Para este 30 de julio la prensa publica en su edición impresa las siguientes informaciones. En Panorama se publica que el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Gerardo Solís, advirtió sobre algunas ilegalidades que contienen las reformas al Código Electoral presentadas en la Asamblea Nacional por el partido Cambio Democrático. Tanto los magistrados del Tribunal Electoral como miembros de los partidos políticos y la sociedad civil han insistido que para las próximas elecciones se utilicen las actuales reglas del juego, porque no hay tiempo para las reformas electorales. En Nacional se detalla que en la provincia de Bocas del Toro hay un total de 1.448 personas en albergues debido a que sus casas se inundaron tras desbordarse los ríos Teribe, Ciczaola y Changuinola. Al mediodía de este domingo se reportó que el mal tiempo mejoró en la provincia de Bocas del Toro, lo que permitió que disminuyera el caudal de Río Changuinola. Sin embargo, el del Ciczaola permanecía igual, por lo que era monitoreado por personal del SINAPROC. En Mundo se informa que los rumanos votaron este domingo en el referéndum sobre la destitución del presidente de centro-derecha, Traín Bezescu. La suerte de Bezescu, de 60 años, viene el cargo desde hace 8 y ahora suspendido, depende sobre el índice de participación. El referéndum solo será válido si más de la mitad de los 18.3 millones de electores convocados acuden a las urnas. En deporte se analiza la victoria de la selección de fútbol sub-20 de Panamá sobre su similar de Guatemala 1x0. Panamá participa en el segundo triangular de la Unión Centroamericana de Fútbol, el cual define los otros dos equipos de la región del premundial que se disputará en México durante 2013. En Vivir más se interese que Panamá se apresta a reglamentar la nueva ley de cine para respaldar el séptimo arte local e impulsar al país como un destino de grabaciones audiovisuales a nivel mundial. Sin embargo, Panamá tiene competencia en la región ya que muchos países afinan las legislaciones existentes y promocionan atractivos beneficios como carnada para los productores de Hollywood y cineastas independientes. Al concluir este resumen, no olvide que este 30 de julio se publica El Pulso de la Nación. Entérese cómo los panameños evalúan el desempeño de los diferentes ministros del gabinete de Ricardo Matileni. Y recuerde, Prensa.com es la página oficial de La Prensa, el diario libre de Panamá.